En el día de hoy te voy a mostrar una estrategia muy fácil para subir rangos 30. Además, en el día de hoy vamos a completar todos los potenciadores de Bob Esponja. Así que si estás preparado, bienvenido a tu dosis diaria de Brawl Estrella. Y bueno gente, pues ya comenzamos y como ya sabéis todos aquellos que habéis visto mi vídeo anterior, hoy debería de enseñaros los calzoncillos legendarios, los calzoncillos de Brawl Stars. El mayor imán de minitas que te puedes echar a la cara, pero no me queda en Stardrop. Vamos a hacer una cosa, si me salen mil puntos de fuerza, enseño los calzoncillos. ¡Hostia! Mil puntos de fuerza. ¡Nice! Bueno pues preparad vuestros ojitos porque se vienen los calzoncillos legendarios. 3, 2, 1... ¡Dios! ¡Qué guapos! ¡Fijaos que tiene a Crow, León, Spike, Sandy... Nah, legendarios. Simplemente una locura. Pero bueno gente, vamos al lío y en el día de hoy tenemos cositas bastante interesantes como por fin completar todos los potenciadores de Bob Esponja. Yo creo que los vamos a conseguir absolutamente todos. Pero bueno, ¿os habéis dado cuenta de esto? Ayer me salió en un Stardrop esta skin y por lo tanto la oferta caducó y no la puedo comprar. Haciendo que no pueda comprar el menú y que tampoco se cambie hasta dentro de dos días. Menuda mierda. Encima de que no la puedo comprar tampoco se va a cambiar. En fin, ¡vamos a comprar! Y bueno, la primera oferta que tenemos es la de Buzz. ¡Hostia! Tenía muchísimas ganas de que saliera esta pedazo de skin. ¡Dámela! ¡Ojo con descuento! ¡9.900! Bastante cara la verdad. Pero ahí la tenemos. ¡Joder! Tenía muchísimas, muchísimas ganas de conseguir esta skin. Me parece espectacular. Pero es que además viene con Stardrop. Y a mí me dan igual. Porque bueno, estamos maxeados. Vamos a abrirlo rápido. Un legendario tampoco estaría mal. ¡Dame un legendario, hombre! Bueno, un Mythic. Ok. Y bueno, pues un Stardrop de hipercarga. Que como ya las tengo todas, son mil de oro. En fin. Pero la verdad que estoy súper contento de conseguir esta pedazo de skin. Con la animación de salir debajo de la piedra. Me parece espectacular. ¡Qué guapardo! Pero bueno, tenemos que continuar. Aquí tenemos una súper oferta. En la cual nos da un spray. Un duplicador y créditos. ¿Yo para qué quiero esto, tío? No me están dando menús. ¿No voy a poder completarlo? Vale. Aquí sí tenemos un menú y un spray bastante guapo. ¡Dámelo! Espátula nivel 2. Ya vamos completando las cositas. Y el spray que me parece bastante potente. Es más, me parece tan potente que me lo pongo. Además, vamos a quitar este y vamos a poner a Gary. Pero seguimos con el tema. Nos quedan solo dos ofertas. No voy a poder completar los menús. ¿En serio? Nivel 3 de carnada. Esto, esto, esto es la cosa más rota del fucking juego. Está de locos. Y viene con algunos start drops. No me va a salir nada bueno. Y por último, tenemos otro menú. En este caso, no me ha salido nada gratis. ¿Y se me ha perdido la conexión? Bueno, pues no pasa nada porque ya estamos de vuelta. ¡Dámelo! Y esto es un nivel 3, pero no sé cuál. El clarinete nivel 3. Ok. ¿Cómo se nos queda la cosa? Solo nos quedan dos cosas. Y es que... Pero porque me han trolleado. Lo primero. Esta oferta se tenía que haber cambiado. Lo segundo. En esta oferta no me ha salido menú. Pero es que en esta primera tampoco. Me cago en la leche. Yo quería esto. Pero bueno, vamos ahora con la estrategia que vais a flipar para subir copa muy fácil. Y tranquilo porque no necesitáis potenciadores a nivel 3. Con tenerlo a nivel 1 ya vale. Así que vamos al lío. Bueno, pues para este truco necesitamos algunas cosas. Así que las vamos a enumerar. Número 1. Necesitamos duelos con el potenciador de Bob Esponja. Número 2. Necesitamos el potenciador de Carnada, aunque sea a nivel 1. Número 3. Necesitamos que el mapa de noqueo sea lo más abierto posible. Y número 4. Utilizar brawlers como Colt. Que por cierto yo lo subí a mil copas ayer en directo con este truco. Mou. 8-bit. Que con este gadget es una auténtica locura. Ahora te lo enseño. También podrías utilizar a Lola. Y a Pearl. Seguro que se me está olvidando algún brawler. Si es así, pónmelo en la caja de comentarios. Pero para mí son los más fuertes. Eso sí, si te estás encontrando con muchos tanques, utiliza a Colt. Y aunque lo puedes hacer con otro brawler, este es el combo que yo utilicé. Vamos a ver ahora cómo se aplica esta estrategia. Y si alguno está pensando, pero Soba, si no está el modificador en duelos. No pasa nada porque este modificador va a estar todo el mes. Así que vais a tener bastantes oportunidades de utilizar este pedazo de truco. Vamos a ver cómo se aplica, gente. Vamos al lío. Vale, pues muy atentos porque se viene, gente, la estrategia. Y sí, tengo a Chester. Pero luego lo tuve que cambiar por Colt. Porque los tanques te hacen counter de mil maneras. Empezamos la partida. Rompemos. Dejamos todo al descubierto. O sea, ahora mismo estás súper libre. Lo único que tienes que hacer es impactar una vez al enemigo. Una vez que lo hagas, atentos a lo que hace el básico de Colt. Mira, 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 mira. Impacto. Y el básico lo va buscando hasta que lo mata. Es de locos. O sea, es un espectáculo. Es que hasta tu amigo, ese que no ha dado una bala con Piper, hasta ese tío ganaría con Colt. Fijaos que ya me he hecho a dos. Vamos a ver si me hago al tercero. Efectivamente, impactamos. Y el básico se lo come. ¡Se lo come! Si por lo que sea te matan al Colt, no pasa absolutamente nada. Porque tenemos al 8-bit con ese gadget que es una locura. Y una vez que impactas, mira lo que puede llegar a hacer. Es que... Es que nadie puede sobrevivir. Está increíble. Por lo que básicamente la estrategia es tener un mapa abierto, golpear una vez, aunque sea con un gadget o con la super. Da igual. Y después, reventar el botón de autoataque y ganas. O sea, es que ganas. Y si no, que se lo pregunten a mi Colt. ¡Míralo! ¡Mil copitas! Y como sabía que había gente que no se lo iba a creer, tranquilos. También grabé el momento exacto en el que subimos a mil copas ese Colt. ¡Míralo! ¡Precioso! Así que lo único que tenemos que hacer es esperar a que vuelva el modificador a noqueo. Que seguramente sea mañana o pasado mañana. Mientras tanto, voy a estar preparando otra estrategia en este caso con tanques. Que también funciona muy bien. Y que le hace counter a este combo que acabo de decir. Que por eso os he dicho que utilicéis a Colt como último brawler. Así que estad muy preparados porque se pueden ganar bastante copas con los modificadores en duelos. Ahora sí, gente. Vamos a intentar mostraros un poco cómo funciona. Aunque como no tenemos el modificador en duelos, como hemos dicho. Pero sí que lo tenemos, por ejemplo, en atrapajemas. Y el mapa es bastante abierto. Os muestro un poco cómo funciona 8-bit. Que es uno de los más rotos que utilizan Carnada. Y así ya tenéis el ejemplo para que veáis cómo utilizarlo, cómo jugarlo. Y poder subirle copas fácil. Así que vamos a darle a ver qué tal. Bueno, gente. Pues vamos a ir comenzando. Vamos a ver más o menos cómo se utilizaría. Aunque, como he dicho, no está a duelos. Y por lo tanto no os lo puedo enseñar ahí. Pero es básicamente lo que os he dicho. Impactamos. Y como con 8-bit es bastante fácil. Fijaos ahora. Tiramos el gadget. Y revientas a cualquier brawler. O sea, en serio. Es que como va dirigido. Y el gadget hace que tires un básico tan largo. O sea, revientas a cualquiera, ¿sabes? Mira, activamos Carnada. Por lo tanto, ese poco va a morir 100%. Es que cada vez que activamos Carnada se mueren, ¿vale? O sea, es así de fácil. Lo único que tienes que hacer es esperar a que salga la bolita ahí abajo blanca. Ya la tenemos la Carnada. Por lo tanto, solo tienes que impactar y tiras básicos. Pero con auto. En serio. No os volváis locos con autoataque, ¿vale? Lo tiráis con autoataque y lo matáis. Vale. Vamos a intentar cargar de nuevo la Carnada. Ahí la tenemos. Tiramos de gadget. Fíjate cómo le va llegando a la Piper. Nos roba. Pero no pasa nada porque en cuanto baje la voy a reventar. Y ahora vamos a tirar el gadgetcito. Ah, no, pero he tirado el gadget sin Carnada. Fallo mío. Fallo mío. Aún así lo robamos. Está bien. Ahí tenemos las 8 gemitas. Bueno, he tenido un fallo, gente, porque estoy acostumbrado ya a duelos. Pero mira, ya tenemos de nuevo la Carnada, por lo tanto. Ahí, ahí tenemos la Carnada. Solo con impactar a alguien. Ya lo tenemos. Y aunque llegue la Piper aquí de guay, no nos puede hacer nada. Esto está brutal. La Carnada es uno de los potenciadores más rotos. Después el de los tanques y después el de los asesinos. Ya te lo digo. Un 5-0. Facilito. Yo no he hecho nada. O sea, yo estaba aquí hablando con vosotros y he hecho más autoataques que en toda mi vida. En serio, esto en duelos es Freeway. Y por último, estoy intentando perfeccionar la estrategia con los tanques, que también está bastante fuerte. Pero el problema es que no sirve el de nivel 1. Vas a necesitar mínimo nivel 2 o nivel 3. Y entonces estás rotísimo. Además, es que Vivi funciona de locos. Aguanta que flipas. Se mueve extremadamente rápido y pega unas hostias como panes. Vamos a intentar que podáis ver un poco cómo funciona. Pero ya os digo, estoy intentando perfeccionarlo. Sobre todo para poder jugarlo en noqueo. En duelos, joder. Confundo los dos. Pero mirad, mirad. Es que no me matan. Y yo voy detrás pegándole. Y es que no me matan. Uy, finalmente muero. Pero ya, porque es que te tienen que matar de alguna manera. Es brutal lo que puedes llegar a aguantar. Sobre todo, vamos a intentar cargar todas las hamburguesas. De momento tenemos 0. Ahora tenemos una. Vamos a cargar la otra. Creo que puedes cargar hasta 3. Y nos vamos a meter como locos ahí en el centro. Y a ver qué pasa, ¿vale? Llevamos 2. Creo que tenemos que entrar ya porque si no es que vamos a perder, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos, vamos para adentro. Vamos para adentro, gente. Nos hipercargamos y todo si quieres. ¿Vale? ¡Oh! ¡Me paró! ¡No pasa nada! ¡Dios! ¡Dios! Es inmortal este bicho, ¿eh? ¡Guau! Es que es increíble. He tirado la hipercarga para salir todavía un poquito más rápido de ahí porque me estaban pegando por todo sitio. Ahora me como la hamburguesa. ¿Veis cómo hemos robado? Esto es un espectáculo. Los tanques. Es una locura. Yo llevo una gemita. No hace falta. Por lo tanto, voy a estar dando caña por aquí. A ver si me como una hamburguesa. No tengo hamburguesa, chicos. Ahora sí, ahora sí. Vale, me pega. Le paro la super. Y esto es una auténtica aberración de la vernos. Los tanques. También muy locos. Y aunque ha funcionado muy bien en atraco, te digo en serio que en duelos puedes ganar muchas más copas, mucho más rápido y llegar a mil muy fácil. Déjame perfeccionar la estrategia con los tanques. Mientras tanto, cuando salga el modificador en duelos, utiliza los destructores. Y cuando tenga una estrategia perfecta, te la traes. Bueno, chicos y chicas, pensé que nunca iba a decir esto, pero qué ganas tengo de que pongan el modificador en duelos para viciarme. Nos vemos en un próximo vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, un pedazo de like, una suscripción. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Ah, y utiliza el código SOBA.